Reiteramos algunos incidentes en los alrededores del Monumental. Tensión en los momentos ya finales de la entrada del masivo público para el partido de Argentina-Panamá. Fito, ¿qué pasa ahora? Y aquí estamos con una situación que ya está otra vez controlada. Hubo un momento de tensión. Perdón, están ingresando al partido ustedes. No, no estamos laburando. No, están trabajando aquí personal de la policía de civil. Pensé que eran todavía hinchas que estaban llegando tarde al estadio. Pero lo cierto es que aquí la situación ya está controlada. Ustedes van a ver una línea de motos que está en la retaguardia. Y más adelante, a unos 20 metros de Avenida del Libertador, ese cordón de infantería, de personal con escudos y cascos, que está haciendo la suerte de un doble cordón. Primero está este, que es el de infantería. Y más adelante, uno de personal de tránsito de la policía de la ciudad, de la Guardia Urbana. Aquí la situación ha entrado otra vez en cauce. Pero lo cierto es que minutos antes del arranque del noticiero, minutos antes de las 8, la situación se descontroló totalmente. ¿Por qué? Porque había unas 400, 500 personas sin entradas, que intentaban pasar las vallas e ingresar de alguna manera al estadio de River. Finalmente... Fito, Fito, aguantense un segundito. ¿Podemos poner toda la escena otra vez? Porque, a ver, la escena de la valla muestra lo que es un accionar que ocurre en algunos partidos de fútbol y también en otros espectáculos. Fíjate, dice, vamos, observá esto. Iván, claro, tenés 400 personas, pasás. Observá que es lo que ocurre. Están tirando las vallas. Están tirando las vallas. E inmediatamente después... Esperá, Martín, esperá. ...la reacción policial. Pare, pare. Y ahí regresan. Parece decir, uy, mirá, qué raro, ¿no? No, no, esto es realmente un modo super andy normal. En algunos recitales y espectáculos deportivos. Acá se sumó algo adicional, esa pared metálica adicional, porque en la mayoría de los espectáculos tenés las vallas que dividen de acuerdo a la zona donde se encuentren las entradas ubicadas, pero en este caso agregaron esta pared metálica de contención porque seguramente esperaban que esto pudiera pasar. Y allí los frena una línea de efectivos, pertrechados con escudos, con cascos, y atrás de ellos una pared metálica que les hace imposible la entrada, imposible desbordar ese control. Si no hubiese habido esa segunda valla inmediata, seguramente hubieran flanqueado la entrada, Fito. Claro, y aquí el sistema de control que teníamos hasta el momento del incidente era una primera valla, que es la que ustedes vieron que está totalmente caída, y después había un segundo control más adelante con otras vallas, y después recién llegaban los molinetes en donde te escaneaban las entradas. Toda esta gente que quedó de este lado de la avenida Udaondo no tenía entradas, y lo que ustedes muestran es el instante en el que empiezan a derribar las vallas y se mandan todos juntos, ¿no? Para tratar de generar una situación de descontrol y poder burlar los controles de la policía y del personal de seguridad que estaba trabajando en el lugar. Ahora nosotros nos estamos acercando al lugar en donde las vallas fueron derribadas, aquí la situación ya está controlada. Van a ver ustedes que tenemos estas vallas que fueron las que tiraron, que eran el primer acceso al estadio. Claro, y ¿sabés qué, Fito? Después viene un segundo vallado más alto. ¿Sí, Cris? No, que se sigue observando atrás de la primera línea de policía de la ciudad, ya no la guardia más pertrechada de infantería que veíamos ahí. Sí. Hay otra línea inmediata que es de muchas camisetas celestes y blancas que están ante la línea de policía de la ciudad, es decir, gente que todavía merodea eventualmente con la intención de entrar. Claro, gente que llegó hasta el estadio, yo les preguntaba casualmente porque estábamos armando nuestro móvil para salir en vivo y les digo, ¿tienen entradas? ¿Cómo van a ser? Y dicen, no, ninguno de nosotros tenemos entradas, queremos pasar, vamos a tratar de forzar la situación como se hace habitualmente en muchos estadios, en muchas situaciones. Pero lo cierto es que aquí el operativo de seguridad montado por policía de la ciudad, ustedes están viendo, ahora nosotros estamos en el segundo vallado. Hasta este lugar puede llegar la gente que tiene entradas ahora, pero que ya son los menos, ¿no? Estamos hablando... Claro. Chicos, ¿vienen con entradas? Ah, bueno, turistas, turistas que llegan tarde, por ejemplo, al estadio, que no se imaginan lo que puede llegar a pasar en nuestro país en un ingreso a partir de esta característica. Claro, estarán sorprendidos. Estamos observando un grupo, un pequeño grupo de personas, hay veces que van curiosos, que miran la posibilidad de que pase la selección, el resto son aquellos que van dispuestos a ir e ingresar, y a veces el alcohol no colabora. Recuerdo algunos de los últimos recitales de los Rolling Stones en Argentina donde pasó algo muy parecido, y cuando hay un doble basado como en este caso... Sí, muy parecido. Exactamente, se puede controlar, pero bueno, también hay curiosos por tratarse de algo tan particular y un momento tan particular de la selección argentina que van a decir, bueno, vamos, aunque no tengamos entrado, a dar una vuelta y mirar distinto a aquel que quiere colarse. Además, estamos hablando de un público masivo de más de 80.000 personas, estamos hablando de un espectáculo esperado como ninguno, tal vez el de mayor expectativa en los últimos 30 años, tranquilamente, porque hace cuánto no había una selección argentina campeón, con la locura que generó ya en su primer regreso para festejar. Entonces, la avidez del público, obviamente, así esperable, un escenario de desborde como el que vimos, por suerte, menor en comparación a la cantidad de gente que ha entrado, pero seguimos atentos, obviamente. Obviamente, aquí la situación parece controlada, como ustedes dicen, la gente, estos hinchas, están sobrevenidas del Libertador, hay un doble cordón de infantería, también hay ahora personal, ustedes van a ver que hay gente con unos chalecos rosas y celestes, que es personal de la empresa de seguridad privada que está trabajando aquí en este operativo, que tienen que ver con la venta de entradas, más allá del personal de policía que está trabajando en el lugar, también hay policías de civil que recién veíamos, y bueno, la situación, por lo pronto, aquí en Avenida Udaondo, parece controlada. Bien, Fito, nos quedamos a la espera de cualquier novedad, no deja de sorprender el despliegue policial, en este caso de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, más el despliegue que ya hubo este mediodía de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, y que dejó un hecho inquietante, ¿no? El hecho inquietante fue que un intruso logró llegar al lado de Messi y pedirle una foto, luego de entrar, dicen, en un baúl, con lo cual eso ya fue un llamado de atención para que a lo largo del día se extremaran las medidas de seguridad, y acá hay casi 3.000 policías rodeando, custodiando lo que es este gran evento deportivo que va a mirar el mundo.